Tengo una pregunta para ti. ¿Eres una salvadora insatisfecha de los hombres? Una salvadora insatisfecha es donde tú tomas como trabajo tratar el salvar a alguien y tú fallas haciéndolo una y otra vez. Entonces, si tú has tomado este trabajo ser una salvadora de los hombres en tu vida y estás concentrada trabajando en arreglarlos y fallas y fallas todo el tiempo, es cuando eres una salvadora insatisfecha. A veces cuando eras joven puede ser que tú hayas tratado de salvar a tu papá. Tal vez tratar de que esté feliz cuando estaba triste o que no esté enojado. Entonces has tomado este trabajo de ser una salvadora de los hombres y entonces vas a atraer hombres que necesitan una salvación o una sanación. Y realmente te has preguntado, ellos pueden recibir esto, ellos desean esto y ellos realmente necesitan ser salvados. Entonces, presumir que alguien necesita ser salvado es un punto de vista de ser superior. Nadie necesita ser salvado, nadie necesita ser ayudado. ¿Qué te ha hecho pensar que eres responsable de salvar a alguien? Y ese punto donde estás tratando de crear relaciones, de salvar, sanar, ¿no será que estás empleando mucha energía tuya en sanarlos? ¿Qué tal si en vez de eso usas toda tu energía en crear algo mucho más grandioso? Y también, ¿qué tal si en vez de estar tratando de salvar, sanar o arreglar todo eso, cuánto eso te mantiene distraído de crear tu vida grandiosa? Entonces, si realmente te das cuenta de si estás dispuesta a rendirte de ser la salvadora insatisfecha de los hombres, vamos a tener toda una clase para hablar este tópico increíble. Si realmente estás dispuesta a rendirte, a dejar de estar atraída por hombres a los cuales quieres arreglarles, sanarles, sanarlos. Si quieres realmente rendirte y dejar ese trabajo y darte cuenta qué más es posible para ti con los hombres, con las relaciones. Si no estás solamente ahí para sanarlos, salvarlos, arreglarlos. Si realmente les cuidas y estás ahí para elegirlos y desde la elección, no desde la arreglar. Entonces, rendirte para ser la salvadora insatisfecha del mundo es donde quiero entrar más profundo en una llamada el 3 de diciembre, en donde en 90 minutos más o menos nos daremos cuenta de por qué estás eligiendo esto y cómo realmente cambiarlo. Vamos a ir súper profundo a cambiar toda esta energía para dejar de fallar tantas veces, seguir atrás de hombres que no quieren realmente ser sanados. Pero, ¿qué está más allá de eso? ¿Qué está más allá de elegir ser la salvadora insatisfecha de los hombres? ¿Y cómo sería tu vida si vas más allá de eso? Te dejo aquí abajo el enlace y espero verte en la llamada. Chao por ahora. Chao. Gracias.